Bueno, muy buenas noches Karina, estamos muy contentos de tenerte aquí. Esta Karina, ex ministra de salud de Ecuador, es la directora de nuestro Instituto de Salud Pública, el de UNASUR, que funciona en Río de Janeiro, ha asumido hace poco su dirección, estamos trabajando en unos programas muy interesantes y queríamos hoy hablar del tema de la política en general de medicamentos, que según entiendo está dividida en tres partes, la primera el tema de producción de medicamentos especialmente genéricos, el segundo el tema de un banco de precios y el tercero política de adquisición de medicamentos. Tratemos de absorber esos tres campos, empecemos con el tema del banco de precios, y cómo se está estructurando. Bueno, presidente, realmente desde el ISAX y desde UNASUR, con la convicción que tienen los países de América del Sur de lograr el acceso universal a los medicamentos, tenemos muchísimo por hacer y hay mucho compromiso por parte de los países para hacerlo. El banco de precios de medicamentos es básicamente un sistema que nos permitiría a todos los países y a la ciudadanía acceder a los precios a los cuales los países compran los medicamentos, que parecería que es información que sería de libre disponibilidad para los países, y no es así, porque una de las estrategias de la industria farmacéutica, para ser claros, es lograr que no se difunda esa información para poder tener ventajas en los distintos países y tener precios diferenciados. Entonces, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que hay precios de medicamentos que en un país se venden a un cierto precio y en otro país se venden a 600%, hasta 600% más. O sea, el mismo medicamento. El mismo medicamento exacto. Y cómo hacen para que sea el mismo medicamento que se pueda comparar entre Uruguay y Chile, por ejemplo. Viendo la composición del medicamento, su presentación. Entonces, el banco de precios permite que hagamos un análisis por medicamento, por su composición, por la presentación que tiene, por su concentración. Viendo además cuál es el poder adquisitivo en un país versus otro. Cuál es la moneda que se usa, cuál es el poder de cambio. Es decir, que sean datos comparativos para que los países puedan acceder a esa información y saber que, como un instrumento de negociación, poder lograr mejores precios ante la vida. Y no solamente las autoridades, digamos, sanitarias, como los ministerios de salud, sino cualquier hijo de vecino, cualquier ciudadano puede abrir el banco de medicamentos y puede decir, bueno, me acaban de recetar este medicamento. ¿Cuánto me costaría si yo viviera, no, digamos, en Colombia, si yo viviera en Bolivia? ¿Cuánto me están tumbando o cuánto le están tumbando al boliviano por el mismo medicamento? Yo creo que eso es el valor de la información, ¿no? Es fundamental porque, además, lo que ahorramos en medicamentos, podemos los países gastar en invertir en salud o invertir en desarrollo social. Así que es algo fundamental. El caso aquí ecuatoriano, en la última subasta inversa corporativa de medicamentos con ahorros de cientos de millones de dólares. Entonces, es realmente unas experiencias que, al ser socializadas, al tener un banco de precios de medicamentos, tenemos el instrumento para negociar mejor. Estamos haciendo el mapeo de las capacidades productivas de medicamentos en los países, que es el siguiente paso para la producción, una producción complementaria. Ya nosotros conseguimos unos recursos para eso, ¿no? Esos recursos son, por parte de UNASUR, el Fondo de Iniciativas Comunes, que lo que busca es articular los objetivos comunes que tienen los países, articular esfuerzos para lograr conseguir eso. La producción de genéricos, o sea que al final tenemos que producir lo que consumimos. Es la forma más barata de obtener los medicamentos. Bueno, y el tercer punto que es importante, ¿cuántos medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos estamos nosotros comprando consolidadamente? Creo que se sumen todas las demandas de medicamentos de algunos y se hace una oferta por... Es algo que los ministros de Salud de UNASUR, y esta fue una iniciativa conjunta con Mercosur, una iniciativa Mercosur a la que se suma UNASUR de compra conjunta de medicamentos, comenzando con cuatro medicamentos relacionados a la hepatitis C y al VIH. Son enfermedades que tenemos una prevalencia en Suramérica y sobre todo población vulnerable que requiere acceder a esos medicamentos. Y vemos ahí cómo funcionan las estrategias de la industria farmacéutica, donde tienen una ganancia por la venta de medicamentos tan grande, que en efecto sí pueden bajarse. Pero si es que lo hacemos inteligentemente, si negociamos conjuntamente, y no se diga, si compramos conjuntamente, es decir, compramos un volumen mayor, pues entonces podemos lograr mejores cosas. Claro, pues ya no es un país el que está haciendo la oferta de compra, sino son muchos más. Ahora, para un próximo programa tendríamos que meternos en otro campo que es igualmente interesante, que tiene que ver con este, que son cómo establecemos normas éticas para que los médicos realmente receten los medicamentos más baratos y no los medicamentos que tienen más renombre o más publicidad o que les producen más viajes ocasionalmente. Es un tema, como usted lo menciona, muy importante. En algunos países es prohibido, por ejemplo, las visitas a médicos por parte de la industria farmacéutica. Entonces, son esas las experiencias que como UNASUR, y teniendo una instancia como el Consejo de Salud y el Instituto de Salud de UNASUR, nos permite saber cuáles son las políticas que tienen los países para prevenir ese tipo de acciones que riñen con la ética por parte de la industria y cómo nosotros podemos continuar posicionándolas a nivel regional. Karina, muchas gracias y vamos para adelante con nuestra política de medicamentos. Así es, presidente.